Nueva, dos motopatrullas nuevas también y uniformes nuevos con equipamiento. Esto es una primera acción en materia de seguridad. Sabemos que las necesidades son muchas, sin embargo, a seis días de gobierno estamos dando resultados ya en materia de seguridad, porque el compromiso en campaña fue ese, dar resultados y estamos dándolos. Son una de las primeras acciones que vamos a tener de las demás acciones. ¿Cómo encontraron la corporación? Bueno, una corporación, en lo personal, la policía estaba totalmente, moralmente mal, sin apoyo de las autoridades anteriores, que simplemente les daban órdenes para poder saquear o para poder otorgar cuotas en infracciones en la policía vial y también con la policía municipal. Decirles que mi mensaje es claro, no toleraré corrupción. Y están también ya avisados los elementos de la corporación que cualquier acto de corrupción se tendrán que ir. Santa Lucía no va a tolerar eso. Creo que Santa Lucía necesita una reconciliación con los ciudadanos, necesita una reconciliación con su gobierno. Y estoy para eso. Hemos caminado, he caminado antes de poder tomar posesión como presidente constitucional. Hoy en día también seguimos caminando. El día de ayer dimos el banderazo también para la salida de los camiones recolectores de basura. Es muestra de que estamos dando resultados y que vamos a seguir dando resultados. Yo invito a todas y a todos los ciudadanos que seamos una ciudadanía proactiva, una ciudadanía que proponga y que no señale y no denoste, que no critique, que sean críticas constructivas porque Santa Lucía va a crecer por ello. Todas y todos quieren un Santa Lucía diferente, un Santa Lucía nuevo, un Santa Lucía honesto, un Santa Lucía transparente. Pero para que todo esto se logre tenemos que cambiar primero uno mismo, hacer el cambio interno para así poder dar el mensaje a la demás ciudadanía, a las demás colonias, a las demás agencias. Presidente, ¿cuál será el recurso que manejará el municipio y en qué obra se destinará? Bueno, lamentablemente ahorita por no haber una entrega-recepción, no tenemos los montos exactos. En materia de obra pública, bueno, vamos a armar apenas el Consejo de Desarrollo Municipal para que así podamos también hacer priorización de obras y hacer un estimado de la infraestructura que necesitan las colonias de Santa Lucía del Camino. ¿Qué van a hacer con los giros negros que también generan arcomenudeo, inseguridad y han creado muchos problemas a lo largo de años aquí en Santa Lucía del Camino? Bueno, en materia de comercios, en primera vamos a poder investigar, no investigar sino cuidar minuciosamente los reglamentos, regular, porque están al por mayor. Vamos a restablecer los horarios de servicios y la licencia de un bar dice a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana tiene que cerrar. Por supuesto que tendrá que también cumplir con las normas y con la señalística de protección civil. Vamos a reglamentar, yo creo que primero, antes que nada, de poder ver si cuenta o no cuenta, es meter orden, porque Santa Lucía carece de orden, por la falta de gobernabilidad, por la falta de interés de los gobernantes que han sido anteriores. Y lleva alrededor de 3 trienios, es decir, 9 años, donde Santa Lucía del Camino no ve el progreso, no ve el desarrollo y no ve por las familias de Santa Lucía del Camino. Es muestra, compromiso también de que vamos a poder lograr un gobierno eficaz. Sabemos que a lo mejor dos años no son suficientes, pero sí dejar el precedente positivo, sí dejar los cimientos para que la próxima administración que venga sea mejor. Es decir, parece que se pelearan porque la administración que venga sea peor, cada vez que sea peor. Aquí no, aquí vamos a dejar un logro y el que venga tendrá que superarlo. Bueno, también pedirles un poquito de paciencia a los ciudadanos, porque sabemos que el rezago ha sido inmenso, la falta de atención ha sido más de medio año, y por ello, bueno, estamos ya trabajando en eso, pedirles un poquito de paciencia, porque agarramos un palacio vacío, solo, saqueado, sin camiones de basura, con patrullas totalmente en mal estado, de 8, que había solamente 4 patrullas, ya está ahí ahorita en servicio, por eso la preocupación era poder integrar más patrullas, más unidades, y poco a poco iremos aumentando el parque vehicular. No tenemos un parque vehicular, los caminos de basura ayer fueron a recolectar basura, empezaron a las 6 de la mañana y acabaron a las 8 de la noche, para así poder regular un poquito el descuido en materia de basura. Hay mucho acumulamiento, y le pedimos a las y a los ciudadanos un poquito de paciencia, irán pasando poco a poco sus colonias, y de ir regularizando, bueno, ya daremos a conocer el rol de la recolección, y unas rutas eficaces y óptimas, con mejor atención a la ciudadanía. ¿Ya hay denuncias penales por el saqueo que vivió el municipio, y si también van a perseguir todos los actos de corrupción, que pues todo el mundo los son bien sabidos por todo? Por supuesto, levantamos las actas correspondientes ante la ACE, ya que no hubo una entrega de recepción, yo sí quiero ser muy claro, me sorprendió mucho que a últimos días de su gobierno, de la administración pasada, mandaban boletines en correos anónimos, diciendo las acciones de sus 3 años de gobierno, cuando, bueno, pues creo que es palpable, creo que no lo digo yo, lo dice toda la gente, que no hubo absolutamente nada en ningún rubro, lo único que se dedicaron el último año, fue a no atender, y que todas las participaciones que llegaban, pues eran limpias para todos y cada uno de ellos, por supuesto que procederemos, levantamos las actas también ante el MP, porque no hubo una entrega de sellos, para que no hagan mal uso también. ¿El impuesto periodial cómo va a quedar para la ciudadanía de Santa Lucía? Bueno, vamos primero a restablecer, vuelvo a repetir, de verdad que para mí es indignante, y a la vez también preocupante, que no hubo una entrega de recepción, por lo tanto, como ustedes pueden notar, los invito también ahorita que pasen al Palacio Municipal, para que vean, ha sido a base de tequios, ha sido a base de esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros, tanto como concejales, como su servidor Raúl Cruz, ir pintando, ir cambiando un poquito la cara del municipio, porque también necesitamos tener un lugar digno para los habitantes, cuando vengan a acudir para algún trámite, se les atienda lo mejor posible, y los baños estaban inservibles totalmente, no nos entregaron nada, nada, absolutamente nada, entonces eso nos atrasa un poquito, por supuesto que ya tuvimos sesiones de cabildo, ya vamos a sesionar también para poder otorgar los descuentos correspondientes en el predial, y así empezar a cobrar, también decir que compromiso de mi campaña fue modernizar y sistematizar el municipio, lo vamos a lograr, ¿para qué?, para poder bajar los índices de corrupción, y no sea el famoso, la famosa mordida, o el famoso, el pago por abajo de la mesa, todo será sistematizado, todo tendrá un control mediante el sistema de los pagos que hacen, o que harán, harán precisamente la cantidad exacta, y no va a ser un recibo a mano como anteriormente lo hacían, es incoherente que seamos un municipio tan cercano a la capital y tengamos recibos a mano. ¿Los adeudos ya tienen un panorama de cuánto dejaron un adeudo? No, estoy ya investigando en eso, vuelvo a repetir, no hubo una entrega de recepción, por lo tanto estamos investigando, ya tengo meses de trabajo también con la CFE, por el tema del adeudo que habían dejado, no habían pagado alumbrado público, no habían pagado algunas bombas de agua, ya estamos en eso, al parecer va a ser una noticia positiva también, y en el momento en que sepamos y tengamos los datos exactos, nos daremos a conocer también en los medios de comunicación. Si nos saca el acuerdo de la sentencia. Bueno, decirles a todas y a todos los ciudadanos de Santa Lucía del Camino, que a seis días de gobierno estamos dando resultados, que les pedimos un poco de paciencia, sabemos que la basura no espera, hubo seis meses sin ese servicio de recolección de basura, sin embargo ya estamos tomando nota y tomando acciones para poder enfrentarlos y darle resultados a cada una. En materia de seguridad lo están viendo, entregamos una patrulla nueva, dos motopatrullas, entregamos uniformes totalmente nuevos también para la corporación, equipamiento para dar un mejor servicio. A partir del primero de enero que tomé el mando de la policía se vio el cambio, los patrullajes están más constantes, hoy la policía tiene proximidad social, va caminando en las colonias a tierra, presentándose en las tiendas, en las farmacias, en los comercios, para dar esa confianza y volver a recobrar lo que se había perdido con la corporación.